Música Primero decide cancelar un aeropuerto Que iba a ser uno de los motores de crecimiento Para el país y para Latinoamérica Así se proyectaba el aeropuerto de Texcoco Luego, no solamente se cancela una idea No, canceló la construcción Llevaban lo más caro, la cimentación Aquellos que saben de lo que cuesta construir una vivienda Saben que lo que más cuesta es lo que no se ve Lo que echa uno al cimiento, al suelo Para luego de ahí edificar la vivienda Lo caro es toda esta estructura que se hace en los cimientos Es donde se come la varilla, el cemento Y ahí es donde está la base del éxito Para construir todo lo que viene encima Bueno, este aeropuerto ya lo tenía Ya habían construido lo más caro La base, la estructura Y había toneladas de material ahí listo para seguir construyendo Cuando López Obrador decidió cancelarlo Por corrupción Y sin embargo, jamás metieron a nadie en la cárcel Jamás hay un expediente abierto Decía que los terrenos se iban a enriquecer Algunos porque comenzaron a comprar aledañamente al aeropuerto Bueno, pues acaban de ser publicados Digo, el más reciente, el de Barlet Terrenos que le costaron cero pesos Donaciones de la universidad Y todos al lado del desarrollo del Tren Maya El chofer de López Obrador Y su hermano compraron terrenos Y ahora tienen desarrollos turísticos del chofer Al lado de la estación del Tren Maya Allá en la península Y casos como ese De verdad han sido brutalmente documentados Del cómo se han enriquecido Y cómo han estado De pronto floreciendo negocios En donde el gobierno está haciendo obra pública Y uno de ellos es el propio Aeropuerto de Santa Lucía Y sin embargo López Obrador Lo destruyó Lo destruyó y finalmente Nos salió más caro La cancelación Digo, nos salió más cara, perdón La construcción del Santa Lucía Que lo que iba a costar El aeropuerto de Texcoco Ay, bienvenidos Pónganse cómodos Vamos a reírnos un poquito De nuestra desgracia Pues sí, porque aparte De todo De todo lo que De todo el choro que ya les aventé Aparte de todo Es nuestro dinero Bueno, pues este señor Después de todo lo que les he contado Este señor inauguró Su famoso parque ecológico En Texcoco No, no, bueno De verdad se deshicieron En hacerle publicidad Como el parque más importante De Latinoamérica Digo La naturaleza llama Lago siempre ha sido Y han tenido la ventaja De Coyita y Agua Para tirar Y si no Pregúntele a Chalco Bueno Tuvo más éxito Convertir a Chalco En un lago Que este lago De Texcoco Digo Tantito Le atina a López Obrador Y mejor hubiera anunciado A Chalco Como un parque ecológico Nada más hay que ver Todas las ratas Que andan de fuera Toda la suciedad Que anda flotando En medio de la calle Con la inundación Bueno Eso sí Unos cocodrilotes Que usted viera Qué asco Oigan Bueno Pues este Inauguraron El parque ecológico Y se les derrumbó A los tres días Me llama la atención La construcción La construcción Este tipo de adoquines El que tienen ahí En pantalla Con López Obrador Es el mismo adoquín Que puso Esta empresa En el En el Malecón de Tabasco Es el mismo adoquín Es el mismo adoquín Que vimos nosotros En las imágenes Aquí hicimos el video De cuando se También Le pasó lo mismo Es que de verdad Veo los daños de esto Y son idénticos A los daños Del malecón De Tabasco De Villahermosa Es el mismo material Estos cuadritos Y de esta misma manera Se fracturaron Pésima calidad Falta de experiencia En el manejo De este tipo de obras Uso inadecuado Uso inadecuado De los materiales Específicos Para determinados Suelos Una serie de situaciones Pero la principal Corrupción Obras a sobreprecio Que van a servir Para desviar dinero Y que finalmente Termines haciendo Lo voy a decir Perdón Termines haciendo Una mamada Oigan ¿Cuánto habrá costado eso? Yo creo que barato No pues digo Le echaron ganitas No cabrón Cuando te enteras Lo que han cobrado Por hacer estas porquerías Dicen Bueno Con ese dinero Hubieran construido Un edificio En medio de reforma Cabrón O sea Sin bronca El dinero Que han ocupado Para estas obras Es Escándaloso Para que terminen Llenando De De cuadritos Que no sirven Y que se revientan Miren unos aluviones Le hubieran puesto Pero bueno Ahí está Se desborda Se desborda La Se rompe Se rompe Un muro de contención Que es de estos Y Y de verdad La catástrofe Ha sido brutal El derrame Lo que ocasionaron Es Impresionante De verdad Impresionante Tres días Después de ser Inaugurada A ver Tres días Después de ser Inaugurada Tres días Después de que No hubo Un fenómeno A ver Dijéramos Ay es que Cayó un fenómeno Meteorórico Muy fuerte Y Terminó Afectando Y bueno Pues Este Son de esas Lluvias Atípicas Que Que de pronto Ocurren Todas esas cosas Que de pronto Se dicen Cuando Y que en algunas Se reconocen O sea Digo Tienes afectaciones En Acapulco Si Tuviste Tuviste El huracán Más Potente De Del 2023 O sea Hay Hay cosas Que sin duda Tienen una Justificación Aquí se desbordó Sin tener Justificación Les voy a dar El resumen No vale la nota Les voy a dar El resumen A tan solo Días de la inauguración El parque Ecológico Del lago De Texcoco Enfrentó Esta falla Gravísima Estructural Un vertedor Vertedor Se fracturó Provocando La pérdida De dos millones De metros Cúbicos De agua Almacenada En la laguna De Texcoco Norte Dos millones De metros Cúbicos De agua Se perdieron Y pregúntenme Donde voy a dar En una de esas Chalco Está inundado Por algo Digo Ese lago Y Chalco Están conectados No nos hagamos Pendejos O sea Que por eso Se han tardado En sacar El agua Y le echaron La culpa A la gente Diciendo Que las alcantarillas Eran las que Estaban tapadas Bueno El director De construcción Francisco Ramón Tomás Pérez Fue separado De su cargo O sea Lo destituyeron Pero ¿Y qué? Con eso Nada más La Comisión Nacional De agua Con agua O mejor dicho Sin agua Y el director General del parque Iñaki Echeverría Están llevando a cabo Peritajes Para determinar Las responsabilidades ¿Quién es el responsable? Pero ¿Saben cuál es el peor De todos los asuntos? Están corriendo Al director De construcción Francisco Ramón Tomás Pérez A él lo corrieron Pero nadie habla De sanciones A la empresa Que hizo esto Que es el amigo De Andy O sea Van a agarrar Chivos expiatorios Le van a echar la culpa Al primer pendejo Menos a los amigos De Andy Acuérdense De mí El Frente De Pueblos En Defensa De la Tierra Denunció La situación Y señaló Que el colapso De la estructura Ocurrió A sólo tres días De la inauguración De López Obrador Se están llevando A cabo Trabajos De reparación Así dicen Las autoridades Para que finalicen Entre el 13 Y el 16 De septiembre Esta situación Impone en evidencia Errores de construcción Y supervisión De la obra Según los primeros Peritajes Así Así de claro Insisto ¿Quién es El dueño De la empresa? Bueno Un amigo De Andy El próximo secretario General De Morena Vamos a ver Estas imágenes Hay un video Que estuvo circulando En redes Vamos a verlo De viento informativo Lo pongo sin audio Porque de pronto Viento informativo La verdad es que Le puso música De película Y seguramente Tiene derechos Ahí están las imágenes De viento informativo Ahí está el derrame Del agua Dos millones Metros De agua Dos millones Metros cúbicos De agua Guau 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 Ahí se ve Cómo se están llevando Las plantitas Ahí está Mire Este Es De verdad Veo estas imágenes Y cómo me recuerda Al malecón De Villahermosa Idéntico Se fracturó O sea No sirve Para qué las utilizan Ahí está Miren la capacidad Ustedes Estos pendejos Hicieron una presa Una presa Brutal Porque esa Esa Es el lago Es una O sea En la intención De recuperar el lago Y lo que yo les dije Al inicio En la intención De tapar La vieja construcción Con agua Y crear un lago Encima Un lago Que ya no existía Pero que Ah bueno Qué bonito Que López Obrador Está rescatando El antiguo lago De Texcoco Bueno Y quieren retener El agua Con estructuras Que no están funcionando Lo que están haciendo Es una represa Miren los cubitos Con los que han Hecho la retención Bueno No tienen No tienen ni armado Cabrón Nomás hicieron bordos Bordes Y los bordes Tienen una Un Un repillado De cuadritos Esa es la verdad No tienen ni estructura Están fracturadísimos No tienen Digo Les aseguro Que no tienen Ni malla Interna No soy ingeniero Y si me gustaría Que me dejara algún ingeniero Si estoy abusando Pero yo creo que estos cuadritos No tienen ni siquiera Armado Y es la misma imagen Que tengo De El malecón De Villahermosa Pareciera que nada más Es el bordo Lo que hizo Y lo que hicieron fue Que la tierra No se deslavara Metiéndole ese Recubrimiento De cuadritos Esto se me hace más Que significa Esta imagen Un bordo De tierra Que finalmente Solamente Le hicieron Un recubrimiento Pero miren No veo ninguna Si está funcionando Como represa No veo Para nada Algo que ayudara A desfogar El agua La presión Del agua Es brutal Y creen que con eso Lo iban a sostener Pues se les fue Se les fueron Dos millones De metros cúbicos De agua De ese nivel Tres días después De haber sido inaugurado La única sanción Ha sido Destituir Al director De la obra Pero es La parte De gobierno El que supervisa La obra Y no hablan Nada De la empresa Constructora Que es Amigo Del hijo Del presidente De México Ahí está Su lago Tres días después Colapsado ¿Saben qué me preocupa? Que están haciendo Estos mismos zampones Están haciendo obra pública En todos lados Eso me preocupa Hay un daño Ecológico aquí Sí Pero las vidas Son primero Las vidas humanas En otros lados No va a ser Agua Lo que se pierda Pueden ser Vidas humanas Acaban de terminar El tren El tren Que les dejó Peña Nieto A medio camino El de Santa Fe A Toluca Les faltan Dos estaciones Yo creo que No las van a terminar O no sé Están ampliando Ahorita El otro tren Que hizo Peña Nieto El que va a llegar Al Aifa Vienen todo Lo del tren Maya Que no lo han terminado Esas son obras Públicas Que tienen que ver Con Con el uso Del ser humano Si tienen Esta calidad De construcción Y a este señor Irresponsable Que con tal De estar haciendo Obras Mediáticas Terminen Desmoronándose A los tres días Sí Pero aquí Es agüita En otros lados Es Vidas humanas Usando esas obras Públicas Soy su amigo Miguel Quintana El Troll Nos vemos En un siguiente Podcast Pues hice mucho De verdad Y si van Al parque ecológico Y me cuentan A mí sí me da hueva O sea ir No soy muy ecológico Primero O sea digo Muy de salida A hacer deporte Al aire libre Digo yo tengo Una caminadora Y ahí Hago lo que puedo Me gusta caminar Mucho en la montaña Así con mi familia Pero como paseo Esparcimiento Y Pero que bueno Que hay gente Que lo hace Nada más que yo No iría a correr A este parque Porque huele a caca Y huele a basura Esa es la verdad Esa es la verdad